Buenas tardes compañeros amigos televidentes, hoy se cumplen 76 días desde la desaparición de la agente de la Policía Nacional Civil Carla Ayala y con el objetivo de esclarecer los hechos se tenía previsto que el juzgado sexto de instrucción de San Salvador tomara la declaración indagatoria del agente del extinto grupo de regación policial José Antonio Pérez Pineda, presuntamente involucrado en el caso y así ofrecer pruebas directas al juez y aclararle cuál fue su ubicación durante los hechos, pero debido a un error en la notificación en la hora de la audiencia, ésta se suspendió. Escuchemos a continuación las declaraciones del juez sexto de instrucción, Roberto Arevalo. Por un error del tribunal se notificó a las 10 cuando debió haber sido a las 11, entonces por eso es que estaba el creyente de la UCA aquí, él recibió a las 10, pero el defensor no es equivocación del defensor, sino que equivocación del tribunal. El abogado defensor asegura que las declaraciones del imputado se aclararán ciertos puntos de su grado de participación, además de hacer variar las condiciones por las cuales se le decretó la detención. Efectivamente, de hecho, esta persona tenía la calidad de águila. Águila es la persona que auxilia al comandante de guardia. El águila tiene funciones específicas, por eso hemos pedido que él reina su declaración inalatoria, porque efectivamente él va a hacer ver al señor juez cuáles eran las funciones básicas que él realizaba. Considera la defensa de que de la declaración de él se van a desprender ciertas diligencias y se van a aclarar ciertos puntos de cuál es el grado de participación que él tuvo el día de los hechos. ¿En razón de qué? En razón de que esto sucede un día 28. Efectivamente, él recibe turno el día siguiente, pero a las 4 de la mañana. Esa situación a él le imposibilita haber estado cuando sucedieron los hechos, que es cuando trasladan a la joven a un lugar determinado que aseguran de que se oye un disparo, que sale lesionada y la desaparición posterior de ella. Estaremos a la espera de la próxima fecha que el tribunal estipule para la toma de la declaración indagatoria del acusado. Además, se informó que el jueves 22 de marzo se realizará una reconstrucción de la escena en las instalaciones donde funcionaba el GRP y así obtener nuevos indicios de lo ocurrido el pasado 29 de diciembre. Compañeros, amigos televidentes, esta es la información que tengo por ustedes. Con esto regreso la señal hasta el set de Noticiero Hechos. Pase buenas tardes.